...ciudad, en pleno centro, San Martín, entre Las Heras y Entre Ríos. Un perrito que debió ser rescatado y que contó este salvataje con la intervención de bomberos, de la policía y de los preventores. Así es, fue todo posible y gracias a la ayuda de todos lograron salvar la vida de este perrito mestizo que quedó atrapado en esta alcantarilla de pleno centro, esto ocurrió en calle San Martín, como te lo contaba Noelia, entre Las Heras y Entre Ríos, donde hay un desagüe alubinal subterráneo cubierto por una reja metálica de importantes dimensiones. Esta mañana ocurrió esto a minutos, antes de las 8, el llanto del perro alarmó a los trabajadores y transeúntes de la zona que llamaron rápidamente al 911 y allí comenzó el operativo de rescate. Debieron usar una grúa especial para retirar el enrejado y así el perro fue rescatado sano y salvo. Los ocasionales testigos aplaudieron la acción de los servidores públicos. Muchos se preguntaban incluso cómo hizo el perro para llegar hasta ese lugar y una de las hipótesis es que lo hizo a través de la sequía. Lógico, basta ingresar por los canales subterráneos y luego llegar al medio de la calle San Martín donde perdió la orientación para luego encontrar la salida. Sucedió este salvataje hoy en pleno centro mendocino. El aplauso para todos quienes colaboraron, que realmente fue un momento muy emotivo porque salió todo bien como se planeó, muy pero muy rápido. Y la cantidad de testigos que tuvo el salvataje, todos los mendocinos que iban caminando en ese momento por allí y que se detuvieron a ver el accionar de los rescatistas. Bueno, la verdad es que por fortuna tuvo quien lo ayudara y pudo salir de allí, ¿no? Bueno, ahí está, rescatado. Y así aparecían todos los videos, filmando este momento y la alegría de quienes habían participado de este salvataje allí en el centro mendocino. Mendoza